¿Qué es el aceite íntimo de alquimia? El aceite íntimo de alquimia, cuando haces el tratamiento de los 40 días, las primeras dos semanas sientes algo como muy físico. Tienes como si se encendiese una luz en tu flor, en tu zona íntima, empiezas a conectar con el gozo, pero de una manera muy sutil, muy bonita y además te vas como descubriendo. Pero una vez pasadas esas dos semanas, para mí ya es cuando empieza el verdadero gozo. Y es el gozo de conectar con tu energía femenina, el gozo por la vida, el gozo de salir a la calle sonriendo y notando como estas esencias de las flores están cambiando algo en ti. Y quizás empieza como una parte más espiritual porque descubres esa energía y esa potencia de saber lo que realmente quieres en tu vida. Esto es lo que sientes una vez pasan los 40 días con este aceite íntimo. Estás segura de ti misma y sabes lo que quieres y lo que no. ¡Gracias! ¡Gracias!